Pero antes tenemos nosotros que hacer, como siempre, nuestro contacto de todos los lunes con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por esta oportunidad lo vamos a hacer con Roger Villegas, quien se encuentra en la concha acústica del Parque Alí Primera. Así es, en efecto, a esta hora concluye la reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el balance lo ofrece el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludo con mucho afecto, mucho respeto a los venezolanos y a las venezolanas, a los compañeros y compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde aquí, desde nuestra reunión semanal de la Dirección Nacional del Partido, una semana que ha concluido, se ha ido también al mes de abril, mes de abril, un mes para nosotros de altísima significación política, ¿no? Grandes victorias políticas, 11, 12, 13 de abril, un hecho histórico y la vuelta a la calma, ¿no? La vuelta a la calma con la victoria. Jamás hubiese habido calma aquí, en Venezuela, si la derecha hubiese logrado consolidar el golpe de Estado que intentó contra el compañero presidente Hugo Chávez. No hubiese habido paz en esta tierra. Afortunadamente, las fuerzas chavistas y nuestro pueblo, pues, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestro pueblo salió y regresó la paz, la calma a nuestro país. Luego, bueno, todos los eventos incluyen los recuerdos de la partida de Eliezer Otaiza, el asesinato de Eliezer Otaiza, nuestro querido compañero Eliezer Otaiza, nuestro querido hermano y camarada Aristóbulo Isturi. Hubo durante la semana actividades a lo largo y ancho de todo el país recordando su memoria y el trabajo que realizaron siempre en función de los intereses de nuestra patria. Luego, el 30 de abril, 30 de abril, la fecha que algunos sectores de la oposición venezolana, algunos no, creo que los sectores de la oposición venezolana, no quieren recordar una de las más grandes derrotas que se les ha propinado a la derecha. Y creo que no lo quieren asumir por, bueno, por el enorme grado de vergüenza de lo que significa esa derrota para ellos, una gran vergüenza del 30 de abril. Tres años ya, tres años, ahí estuvimos en, en allá donde el distribuidor Altamira, el epicentro para ellos del nuevo gobierno que iba a consolidarse luego del golpe de Estado que ellos dieran el 30 de abril. Otra vez, nuestro pueblo y la Fuerza Armada, unidos, firmes. Nuestro pueblo y la Fuerza Armada, dando ejemplo para Venezuela y para el mundo. Pero además, un detalle significativo, ¿no? Cualquier gobierno del mundo, cualquiera, llámese como se llama, que le hubiese ocurrido eso en su territorio, no hubiese quedado ni uno solo de los que estaban allí para contarlo. Ni uno solo. Eso ocurre en Estados Unidos, le meten no un avión, pasan 50 aviones bombardeando ese sitio. Y el mundo hubiese aplaudido a Estados Unidos porque venció a unos terroristas. Seguro le hubieran puesto el nombre de terroristas, pues. Si le hubiese ocurrido en Colombia, los pican en pedacitos. Bueno, eso es tradición en el narcogobierno colombiano, pues. Picar a la gente en pedacitos. Si hubiese sido en... Imagínense en Brasil, con el fascista que gobierna Brasil. Imaginen un país europeo que ocurriera eso. Un golpe de Estado. No hubiera quedado ninguno. Aquí lo primero que dijo nuestro presidente fue, Cuidado. Evitemos que haya muertos. Evitemos que haya fallecido. Y se comenzó una operación de desmontaje de su propia operación, que dio como resultado una victoria popular en menos de tres horas. Casi sin mayores daños, porque decir que murió la vergüenza de la oposición, es que ellos no tienen vergüenza. Nuestro pueblo hizo lo que sabe hacer. Luchar, resistir y vencer. Nuevamente, el 30 de abril fue una gran victoria popular, una gran victoria de la revolución. Allá ellos, nosotros sí nos encargaremos de recordárselo todos los años, como lo recordamos el 23 de febrero, y como les vamos a recordar todas las fechas en las cuales ellos han sido derrotados por la voluntad de un pueblo. Luego, el día de ayer, primero de mayo, el país lo vio, el mundo lo vio, pero se hacen los locos, y no quieren transmitirlo, la expresión del pueblo trabajador, de la mujer trabajadora, del hombre trabajador, a lo largo y ancho del país. Cinco grandes actividades en el día de ayer, coronada con la actividad central aquí en Caracas, con una gran y extraordinaria marcha, contó con la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero hubo en Anzuategui, hubo en Portuguesa, hubo en Bolívar, hubo en Sucre, actividades por toda Venezuela, presencia de la clase trabajadora. El titular de EFE fue, no sé cuántos trabajadores se movieron revolucionarios, pero, si le ponemos, así siendo bien, bien, modestos en el cálculo, unas 15 mil por manifestación, se movieron, en toda Venezuela se movieron, más de 500 mil trabajadores y trabajadoras, pero EFE, que fueron muchos más, estoy siendo modesto en la apreciación, EFE, el titular de EFE fue 200, puso cientos, cientos de trabajadores, protestan en Venezuela, después en la nota decía, al menos 200, para eso quedó EFE, para eso quedaron las grandes corporaciones, para mentir, para evitar que el mundo vea lo que verdaderamente ocurre en Venezuela, por eso hay sectores del mundo que no se explican cómo es que ellos siendo en teoría tan poderosos, cada vez que se enfrentan a nosotros, los derrotamos, en cualquier escenario, ¿por qué? porque ellos mismos se encargan de pintar un, usamos una utilería para la escena, donde ellos se ven superpoderosos y nosotros disminuidos, y al final, los David derrotan a los Goliath, se repite la historia, cometen siempre el mismo error, pero bueno, eso no, a nosotros no nos va a parar lo que escriba EFE en sus titulares, no, ¿para qué? nosotros hace tiempo sabemos en qué andan ellos, pues, en qué andan ellos, es una manifestación extraordinaria, mañana, mañana, amaneciendo de, de, el día 3, recuerden que se conmemora también, un aniversario, de otro intento, de la derecha vergonzosa, transformado en fracaso, y una nueva victoria del pueblo de Venezuela, me refiero a la invasión que ellos trataron de hacer por Macuto, de la mal llamada operación Gedeón, a Gedeón le salió negro primero, la operación negro primero, en rescate, y en protección, de nuestra patria, pagaron mercenarios, el mercenario dijo que lo contrataron, está la firma de los que lo contrataron, ¿cuánto le quedaron debiendo? es que se roban entre ellos, se roban entre ellos, le dieron la plata para que le pagaren, el tipo de a mí no me pagó nadie, se robaron la plata entre ellos, ocurrió con Telesur, no se acuerdan cuando ellos dieron, vamos a crear Telesur libre, y le dieron a un señor una cantidad de dinero, ¿y qué se hizo esa plata? desaparecían en acción, disfrutándola entre ellos, se robaron monómeros, se robaron siglos, y se roban entre ellos, ya fueron descubiertos, intentaron entrar a nuestra patria, con la tarea de asesinar al presidente Nicolás Maduro, y con el presidente Nicolás Maduro, a todo el que estuviera por ahí cerca, y los mercenarios fueron derrotados, entrenados ¿dónde? en Colombia, después, muchos de ellos participaron en el asesinato, del presidente de Haití, que es la misma gente pues, los mismos mercenarios, que no pudieron entrar a nuestro país, se fueron a Haití, asesinaron al presidente de Haití, el mundo no dijo nada, el mundo no dijo absolutamente nada, ni ha dicho nada, Colombia, el gobierno colombiano, haciendo lo que saben hacer, crear terror, exportar sicariato, drogas, la formación de cuerpos paramilitares, para aterrorizar a un pueblo, entonces, ese es otro día para nosotros celebrar, reconocerlo, reconocer a nuestra gente, a los héroes y heroínas de ese día, al pueblo organizado, que fue nuestro pueblo, recordemos las imágenes de allá de, de Chuao, pero de los pueblos cercanos también, todos los que estuvieron, que andaban, fueron, andaban huyendo, después, fueron detectados por nuestro pueblo, y puestos a la orden, de los tribunales, igual a todos, se les respetaron sus derechos humanos, y ahí están enfrentando un juicio, en otro país, a esos no los hubiese salvado, nadie, a los que llegaron disparando, a las playas de Macuto, los organismos de seguridad, tuvieron que responder, pero los que andaban huyendo, fueron detenidos, y a ninguno, será antes que los ejecutaban, los agarraban, y los ejecutaban, eso se acabó, con la llegada del comandante Chávez, aquí en nuestro país, bueno, y la ley, que funcione la ley, entonces, 3 de, de mayo, otro día de victoria, otro día, de tranquilidad, para nuestra patria, gracias a la unión, cívico, militar, y en este caso, se agregó, se agregaron los cuerpos de seguridad, del Estado, en, en bloque, en bloque, ya no estaba el traidor del Sevin, ya no estaba Christopher, Figuera, no, estaba el Sevin, estaba en la DGCIN, toda la Policía Nacional Bolivariana, todos, juntos, los traidores ya se habían ido un año antes, no van a descansar, la derecha no va a descansar, tengamos presente eso, de no nos descuidemos, estemos siempre pendientes, de las pequeñas cosas que veamos, aquí nada ocurre, por casualidad, cuando la derecha, hace algo, es porque tiene un plan, un plan, tengamos presente eso, hoy se cumplen, tres años, de la asimble, de Juan Vicente Torrealba, de máxima, una de las grandes expresiones, pues, de la música venezolana, extraordinario compositor, Juan Vicente Torrealba, vivió muchísimos años, muchísimos años, vivió, hemos hablado, hoy en la reunión, de los eventos que vienen, de la, elección, y la re-legitimación, de los, jefes y jefas, de los equipos, en las calles, de las más de, doscientas, ochenta y cinco mil calles, que nosotros tenemos, de la, igual en las comunidades, más de cuarenta y ocho mil comunidades, en las UBCH, en los equipos políticos parroquiales, equipos políticos, eh, municipales, en los equipos políticos estadales, todas y todos, pero, repito, la instrucción es desde abajo, de abajo, hacia arriba, primero vamos, a las calles, organizamos las calles, las comunidades, UBCH, parroquia, así hasta tener toda la estructura completa, máxima revisión, de esto, ¿no? Y bueno, ustedes saben que el partido también ha estado, desplegado, casa por casa, por todo el territorio, nacional, hemos estado, visitando, a los venezolanos y venezolanas, levantando una información, llevando nuestra mano amiga, una, una, un trabajo que habíamos iniciado, hace unos tres años, pero lo tuvimos que suspender, debido a la pandemia, ahora lo iniciamos, desde cero, de cara a qué, a tener una gran organización política, capaz de llegar a los hogares, como hemos llegado a todas las calles, llegar a los hogares, de todos los venezolanos, y en cada hogar, tocar cada cara, y cada caso, contactar cada casa, cada casa, cada cara, y cada caso, y le enviamos, un saludo, a todos los jóvenes, muchachos, que están, en los Juegos Suramericanos, de la Juventud, desde el día, 28 de mayo, 788, atletas, en 24 deportes, hasta ahora, llevamos, 32 medallas, ¿cuántos? a 188, no es 788, los años, no perdón, o el que escribió esto, ¿no? 188 atletas, en 24 deportes, y arrancaron ayer, los Juegos Surolímpicos, del 1 al 15 de mayo, y tenemos allí, nosotros, 55 atletas, y 8 deportes participando, además, el día, segundo domingo, de este mes de mayo, es el, el día de la madre, ¿verdad? El día de la madre, hay, hay madres que son padres, y son de todo, de todo, pero es el día de la madre, eso lo han tomado ya, el mundo entero, ¿no? Y aquí en Venezuela, es una parte de las tradiciones, algunos han mercantilizado, ese día, ¿no? Hay uno que solo, se acuerdan de su madre, ese día, el día de la madre, ¿no? La honran, durante toda su vida, y todos los días, de existencia, pero bueno, ese es el día de la madre, que se celebra en Venezuela, el 8 de mayo, bueno, así estamos nosotros, desplegados, desplegados, seguiremos trabajando, en la conformación, de, la nueva estructura, del Partido Socialista Unido Venezuela, y de la JPSUV, que estamos alineados, para el trabajo encomendado, por el compañero presidente, Nicolás Maduro, si hay alguna pregunta, por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Iniciamos, la pregunta, sobre la periodista, Roja Villegas, por el nacional de la dirección. Saludos a toda la dirección nacional, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y dos preguntas, primero, vicepresidente, en primer lugar, consultarle sobre, la denuncia que realizó, Colombia, sobre la supuesta violación, de su territorio, cuando precisamente, autoridades nacionales, daban un balance, sobre una operación, antidrogas en el Zulia, a su juicio, a qué responde, esta denuncia, y en segundo lugar, cómo califica, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que países como, Paraguay, El Salvador, entre otros, que pertenecieron, en algún momento, a esa organización, denominada Grupo de Lima, en este momento, muestren interés, en comprar, petróleo venezolano, muchas gracias. Gracias, Roger. Bueno, Colombia, ustedes saben, ya el mundo, mejor dicho, sabe, que a Colombia, al gobierno colombiano, no puede creérsele nada, absolutamente nada, lo que, pasa es que, al gobierno de Colombia, que hoy le quedan, ¿cuántos días le quedan?, ya bajó de 100, este señor, ya entró en los 100 días, napoleónico, creo que son 97 días, le quedan hoy, algo así, por ahí está, por ahí está, se va, el narcogobierno colombiano, se va, para no volver nunca más, y que la justicia, de Colombia, algún día se encargue, de tantos asesinatos, de jóvenes colombianos, evidentemente, al narcogobierno colombiano, le duele mucho, las operaciones, que ha venido haciendo Venezuela, no solo en el Zulia, sino todo el territorio, nacional, que sea frontera, con Colombia, esta semana, hasta un submarino, encontraron, en Apure, utilizado, para ellos, transportar drogas, submarinos, de fabricación, rudimentaria, pero submarinos, al fin, para trasladar drogas, los hemos echado, a ellos y a sus socios, de nuestro territorio, allá ellos, que no cuidan su frontera, que salgan ahora, que Venezuela violó, el espacio aéreo, ellos van a tratar, de patalear, porque sus clientes, en el mundo, les están pidiendo, que les envíen, la mercancía, con la cual ellos trafican, que es droga, y saben que por Venezuela, no van a poder pasarla, no van a poder pasarla, ese fue uno de los acuerdos, de, del gobierno de Narnia, de Guaidó con ellos, garantizarle, el paso libre de droga, por eso, Juanito Limaña, recuerden, aquel señor, que era gobernante, en Honduras, Hernández, cuando ganó, fiesta, porque iban, en una alianza, en la lucha, contra las drogas, bueno, y ese señor, ya está en Estados Unidos, procesado por droga, al día siguiente, que dejó de prestarle servicio, a Estados Unidos, como presidente de Honduras, le abrieron un juicio, para llevárselo por droga, Colombia está muy dolida, y va a inventar lo que sea, ahora nosotros, máxima coherencia, pues, estamos acostumbrados, Colombia, Colombia es el mal vecino, que nadie quiere tener, nadie quiere tener a Colombia, como vecino, mal vecino, y el gobierno colombiano, no hace nada, al contrario, hace todo lo contrario, para tener paz, con sus vecinos, quienes gobiernan, Colombia, ejercen desde allí, bueno, una especie de, de centro delincuencial, contra sus vecinos, vea que no nos preocupa, lo que diga Colombia, en estos casos, con respecto a, Paraguay, El Salvador, bueno, no son solo Paraguay, El Salvador, lo que ahí extraña, es la poca vergüenza, ¿no? Poca vergüenza, de algunos que gobiernan, estos países, Paraguay, por ejemplo, nos, bueno, nos declaró, dictadura, nos declaró, gobierno ilegítimo, cualquier cantidad de cosas, apoyó al grupo de, al mal llamado grupo de Lima, pero bueno, todo el interés de ellos, era una deuda que tenían con Venezuela, de más de 300 millones de dólares, la cual después negociaron, con, Juan Guaidó, y entre ellos, se pagaron una comisión, de 27 millones de dólares, donde está metido, un hermano, el presidente, y un ciudadano, del gobierno de Narnia, ahora, ellos creerán, que es que, le vamos a enviar, le vamos a enviar petróleo, y no nos van a pagar, lo que nos deben, será, que ellos creen en eso, ¿verdad? A ninguno de ellos, Venezuela le ha negado nunca petróleo, nunca, al contrario, siempre hemos estado a la orden, siempre, lo que pasa es que, bueno, algunos de estos países, los gobiernan gente, que, terminan arrodillados, ante el imperialismo norteamericano, y Estados Unidos, les da una orden, y ellos la cumplen, rápido, inmediatamente, y además, con una sonrisa, y cuando el amo dice, me voy a reunir, con Venezuela, los esclavos, estos que ellos tienen por aquí, también dicen, nosotros vamos a aprovechar, esta colita, lo cierto es, que el tema petrolero, energético, mejor dicho, piqui se extiende, no solo para El Salvador, y para, y para Paraguay, y para el Caribe, los va a atender Estados Unidos, Estados Unidos, no atiende a nadie, a nadie, a menos que sea, para vender armas, eso no atienden a nadie, de manera que, bienvenidos, y reglas de juego, claras, conservan amistades, la cuenta pues, lo demás, depende de ellos, depende de ellos, lo que si es cierto, es que el petróleo, que antes, conseguían ellos, por algún lugar, ahora, bueno, con los ataques a Rusia, con los ataques, del mundo occidental, a Rusia, esas posibilidades, de adquirirlos, se han reducido, esa es la guerra, que provocaron ellos, allá en, en Ucrania, todos, ese mundo civilizado, ahí están, ahí tienen, ahora ellos problemas, en Europa, con el gas, van a tener problemas, con el petróleo, seguro, que lo van a tener, y aquí Venezuela, sigue siendo, la mayor reserva, de petróleo, del mundo, duélale a ellos, o no les duela, a quitar petróleo, gracias, Roger. La segunda pregunta, la realiza, Oscar Morfes, por Llevecae Mundial, y Correo del Orinoco. Buenas tardes, a todos, y a todas, la dirección, del Partido Socialista, Unido de Venezuela, vicepresidente, quiero saber, los mecanismos, que está llevando a cabo, los equipos parroquiales, la UCH, para mitigar, las lluvias, las temporadas, las lluvias, en los estados, Zulia, Anzuategui, Miranda, La Guaira, en ese sentido, y por otro lado, de forma sucinta, me gustaría saber, su opinión, en el tema económico, se está llevando a cabo, el impuesto, de grandes transacciones financieras, el 3%, y esto, le da, al traste, a la moneda extranjera, y el uso, mayor, de nuestra moneda nacional, muchas gracias. Gracias, Oscar. Mira, la ventaja del partido, de ser un partido, como el Partido Socialista, Unido de Venezuela, es que nosotros, no somos un partido, de carpetas, de computadoras, nosotros somos un partido, de carne y hueso, somos de verdad, y si llueve, en Santa Bárbara del Zulia, allá hay militantes, de nuestro partido, organizados, y cuando llega la ayuda, los primeros que están allí, son los compañeros, y compañeras de nuestro partido, la mayoría, de las veces, Oscar, siendo ellos, de los que han sufrido, los embates, en este caso, de las lluvias, y se ponen, a la disposición, del gobierno, para ayudar, a atenderlos, a todos y a todos, incluidos, los que no son chavistas, ni son del partido, jamás, hemos discriminado, y jamás hemos dado, esa instrucción, al contrario, bueno, aquí está el gobernador, Jason Guzmán, de Mérida, ya ha tenido, varias situaciones, este año, y ha sido así, quien más está aquí, de los que ha sufrido, quien, no, pero Luis José, no ha tenido mayor, impacto allá, sobre todo Jason, si está, bueno, Freddy no vino hoy, Freddy Bernal, no vino hoy, porque está atendiendo, la gente allá, sus casos, de cuando uno, uno sabe, que ahí está nuestro partido, y los partidos reportan, el partido reporta, son los primeros que reportan, cuando hay una novedad, el partido es el primero que reporta, la verdad que, nuestras VCH, jefes, y equipos de las calles, comunidades, están desplegados, en todo el país, para informar, y para ayudar, en lo que sea necesario, con respecto a la, a la economía, y los impuestos, tú sabes que, que aquí no han lanzado, ni una sola bomba, no es porque no han querido, cuando digo bombas, es en, artefactos militares, no, nos han lanzado muchas bombas, una poderosísima, fue contra, han sido las que, han lanzado, la economía venezolana, nos han lanzado, bombas a, a la moral, de nuestro pueblo, con campañas, enormes, financiadas por, los grandes medios, para, decir, y que se perdiera, la autoestima, nuestro, y que los jóvenes, vieran como, única opción, irse de nuestro país, porque Venezuela, no tenía arreglo, y el gobierno, ha ido con una política clara, muy clara, avanzando, avanzando, hoy nuestros niveles de inflación, son menores que otros países, de los que han propiciado, las bombas contra Venezuela, los que han enviado bombas, contra Venezuela, y atacar nuestra economía, no nos alegra eso, no nos alegra eso, nos contenta mucho, que Venezuela esté bien, no nos alegra que ellos, estén mal, pero es una realidad, es una realidad, no es mentira, nos han bloqueado, han cerrado las cuentas nuestras, se han robado el oro, de Venezuela, se han robado, junto con unos vendepatrias, los bienes, de Venezuela en el extranjero, como sigo, monómero, han sido ataques contundentes, no nos dejaban comprar, ni las vacunas, ni las vacunas, contra la pandemia, y hemos ido, resistimos, todos esos ataques, y hoy estamos renaciendo, no hay que ver, yo ayer dije algo, en Anzuate, por el tema este, que Venezuela se está arreglando, generación espontánea, pues, la pusieron al sol, y se está arreglando, no, es una política de Estado, pero sobre todo, es un esfuerzo nacional, del pueblo de Venezuela, de los trabajadores, las trabajadoras, para sacar adelante al país, porque ellos quisieran, que eso es lo que quede, se arregló solo, se arregló solo, bueno, nada se arregla solo, nada se arregla solo, es una política, es una política coherente, del gobierno, y un pueblo, que no se rinde, que no se entrega, tú sabes que ellos, comenzaron a protestar, por el impuesto, a las grandes transacciones, ¿quiénes protestaban? ¿el pueblo llano? ¿no? los empresarios, los comerciantes, eran ellos, estaba muy claro, y siempre van a protestar, ahora, nosotros vamos a seguir avanzando, ¿cuál es la deuda? y el presidente Nicolás Maduro, lo tiene muy claro, nuestro presidente, que ese crecimiento, que esa estabilidad, y ese bienestar político, sea sin desigualdad, no genere desigualdad, yo leí ayer, una señora que decía, ser rico es rico, ellos no han producido, riqueza nunca, esas familias, jamás han producido, riqueza nunca, se han robado, la riqueza, de los que si producen, riqueza, que son los trabajadores, y las trabajadoras, eso es otra cosa, se han robado, el esfuerzo, toda la vida, de nuestros hombres, y mujeres, pero ellos no producen, riqueza, que han producido, ni trabajado jamás, en su vida, ellos viven del trabajo, de todos, como el parásito, de Lorenzo Mendoza, viven del trabajo, de los demás, y robándole la plata, a todos los venezolanos, toda la plata, que le dieron, ahorita tienen, grandes empresas, en Colombia, y en otros lugares, y los productos, de esa empresa, se consiguen más barato, en Colombia, que los producidos, aquí en Venezuela, misterios de la ciencia, como dice algo, y esas empresas, están allá, gracias a la plata, al dinero, que salió, de aquí, de Venezuela, como los banqueros, como los banqueros, jamás ha producido riqueza, riqueza produce el trabajador, el que se esfuerza, día a día, estos son acumuladores, si acaso, acumuladores, explotadores, según, ser rico, es rico, ah bueno, trabaja, para ver si vas a ser, rica de verdad, alguna vez, jamás serían, ricos con el esfuerzo propio, no podrían, jamás, gracias compañero, Oscar. La tercera, y última pregunta, la realiza, Geraldina Colotti, por resumen latinoamericano. Buenas tardes, capitán, buenas tardes, a la, a la, a la, a la roja, eh, mientras que, mi país, Italia, un país capitalista, de la Unión Europea, la fecha, las celebraciones, del movimiento obrero, no lo han vaciado, de contenido, y algunos jóvenes, que no están de acuerdo, han tenido que enfrentarse, ayer, con la policía, aquí, hemos visto, el pueblo en la calle, usted, el partido, como siempre, en la primera línea, el presidente, Nicolás Maduro, un presidente de clase, como ella, a él mismo, le gusta definirse, eh, anunciando, alguna medida importante, eh, quiero, por favor, que me diga, cómo el partido, se está preparando, con respecto a esta medida, en lo específico, la sobreintendencia, por los CPT, y, también, cuáles son, cuáles van a ser las etapas, de los otros anuncios, con respecto al partido, porque el presidente, digo, que al máximo, un año, la asamblea nacional, tiene que tomar decisiones, al dar, esta deuda, con la clase obrera, a cinco años, si no me equivoco, del llamamiento, al poder popular, originario, ¿no? con la asamblea nacional, constituyente, como se prepara el partido, y, en el mismo tiempo, nosotros vemos, que la grande plataforma, eh, imperialista, están entregando, mucho espacio, a lo que se quiere, más de izquierda, que todos, la izquierda, y que en este momento, aprovechan para decir, ah, que por la primera vez, no ha habido anuncio, de aumento de salario, que, tiene mucho, mucho, no mucho, pero alguna escucha, en los países capitalistas, es que dicen, que esto, sigue siendo, muy desigual, que hay paquetazos, o digamos, todo, la, 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 la cosa que siempre dicen, pero que, ahorita, eh, van a tener, mucho más, eh, eco, eh, a pesar, cuanto más, el proceso bolivariano, se está recuperando, y, ¿qué, qué, responde usted, a esto, izquierdista, digamos, que, dicen, que, que aquí hay paquetazos, que aquí ha habido, algo pejor, está pasando algo pejor, en términos de desigualidad. Eh, última pregunta, con respecto al hecho, que la guerra imperialista, al parecer, hace, mucho más cerca, la tercera guerra mundial, una guerra para los recursos, el petróleo, pero también el agua, los alimentos, Venezuela tiene muchísimo de eso, y tiene también una cercanía geográfica, con lo que quiere robarle los recursos. ¿Cómo se prepara el partido? ¿Cómo ve la situación usted, capitán? Gracias. Gracias, Geraldín. Mira, ¿sabes qué? Aquí, históricamente, comienzo por el tema de los trabajadores y las trabajadoras, aquí, hace un tiempo, un gobernante, Rafael Caldera, junto con, un ministro que tenía allí, ya fallecido, ¿no? ambos, eh, saldaron una vieja deuda que tenían ellos, con los empresarios, le robaron a los trabajadores y las trabajadoras, de Venezuela, lo que aquí llamamos prestaciones sociales, que es el reconocimiento, de todos los años de trabajo. Nada, crearon una comisión tripartita, que era el gobierno, de turno, eran los, empresarios, por la vía de fe de cámara, y eran los trabajadores, por una cosa horrible, que llamaban, eh, la CTV, que siempre, siempre, ha estado bajo la dirección, de los ADECO, de Acción Democrática. Esa misma gente, fue la que participó luego, en el golpe de estado del año 2002, fue aquel señor que dijo, que se le había escapado de las manos, ¿no? Irresponsablemente. el paro, que ya no tenían control, o eran aquellos señores de fe de cámara, que daban un parte en Venezuela, todos los días, del desastre, que estaban causando. Y el, el presidente Chávez, asumió un compromiso, con los trabajadores, y las trabajadoras de Venezuela, de devolverle, sus prestaciones sociales. Aquí hubo partidos, que se llaman, se hacen llamar de izquierda, que apoyaron a Caldera, en esa elección presidencial. Después ellos pusieron la excusa, que apoyaron a Caldera, para que nos liberaran, a los que estábamos detenidos, por el 4 de febrero. Eso es mentira, eso no es verdad. Una mentira enorme, farsante son. Vivo que ellos no tenían, ninguna vinculación, con nosotros. Bueno, lo cierto es que Caldera, le roba las prestaciones, a los trabajadores, ese partido, que apoyó Caldera, callado. El comandante Chávez, en el 2012, 30 de abril, cumple su palabra, y firma la ley orgánica, a los trabajadores y las trabajadoras, donde se, le devuelven al pueblo, todos los derechos robados. Todos. Los mismos, que apoyaron a Caldera, para que le robaran, las prestaciones sociales, le digo a esa gente, que como tú te referiste, a los izquierdistas, criticaban, porque no era lo que ellos querían, ni criticaban al comandante Chávez, pero antes habían apoyado, que le robaran, las prestaciones sociales, a los trabajadores. Cosas de la, de la política, pues, aquí en Venezuela. Digo esto, porque se crean, nuevas, estructuras, de organización. No sé, PT, ¿cuántos hay ya, hermano, cuántos hay? 2.500 y tanto. Y seguirán consolidándose, una nueva forma, de trabajar. El viejo sindicalismo, de la CTB, desaparece, y emerge, un nuevo sindicalismo, con los trabajadores, y las trabajadoras, de verdad, al frente. Con quienes, dan la cara todos los días, al frente, organizado, para todas las tareas, para todas las tareas. no tienen mucho que buscar ellos ahí, la vieja CTB, o lo que queda de, de esa estructura. Ellos, mira, crearon aquí una cosa, se llamaba, el Banco de los Trabajadores de Venezuela, recuerdan, no hubo presidente, el Banco de los Trabajadores de Venezuela, que no fuese señalado de corrupto, en Venezuela. Se robaron los reales, los trabajadores. Era una caja, no voy a decir caja chica, era una caja grande, para los gobiernos de turno. Inclusive, hubo una vez, alguno, ¿cómo se llamaba este señor? Que hasta, hubo un atentado contra él, en algún lugar. Ríos, Ríos, correcto. Entonces, nuestros trabajadores hoy, están identificados, con una revolución. Por eso tú ves, Geraldine, que nuestras manifestaciones, no es de amargura. Nuestras manifestaciones, son de alegría, y cuando salen los trabajadores, a la calle, a caminar, a celebrar el día del trabajador, lo hacen de corazón. Aquí antes, las marchas de los trabajadores, tú estabas muy chiquita cuando eso, pero las marchas de celebrar el día, de los trabajadores, Geraldine, llevaban una, un periódico, una prensa, un periódico escrito, y dentro del periódico, metían una cabilla, para allá, celebrar a palos, y a cabillazos, el día del trabajador. Cuando encontraban a alguien, de la izquierda, en alguna esquina de Caracas, celebrando, el día del trabajador. Eran los cabilleros, adecos y copellanos, que imponían el terror, en nuestro país. Eso se acabó, eso se acabó aquí en Venezuela. Cuando vemos a los trabajadores, a mí me tocó ayer, el estado de Anzuategui, qué hermosura de marcha. Aquí en Caracas, las imágenes, y me comentaba el presidente, o sea, que él no entendía, de dónde había tanta gente. Claro, que la gente está ahí, presta para la batalla, y estos días, son de reconocimiento, a quienes verdaderamente, han salvado esta patria, que son los trabajadores, y las trabajadoras, de Venezuela. En otros países, no. En otros países, no. En otros países, a los trabajadores, los cargan, bueno, cuando hacen una manifestación, los persiguen. Los encarcelan. Los encarcelan. Aquí tratamos nosotros, de que, esos hermanos, esas hermanas, estén incorporados, a las actividades, no solo políticas, nosotros tenemos, una vicepresidencia, para los trabajadores, y las trabajadoras, el compañero, Francisco, aquí presente, con trabajo todos los días, es un trabajo diario, ahí, con ellos. sí, el presidente, el presidente dio un año, para todo lo que está, todas las leyes ordinarias, que tienen que ver con la ley orgánica, del trabajo, y el reglamento, los reglamentos, sean adecuados, y todas las deudas, saldarlas. Ya esa tarea, afortunadamente, señor Francisco, también es diputado, y no tiene ningún problema, con eso, para nosotros, darle respuesta, en el año, que el presidente, ha pedido, que se le reconozcan, a los trabajadores, por la vía legal, todo lo que haya que reconocerle, de acuerdo a la ley orgánica, de los trabajadores, y los trabajadores, esa es una tarea, ya, para cumplirlo inmediato, mira, quienes hablan en el mundo, van a hablar siempre, eso es bueno, que en Venezuela, paquetazo, no sé qué, eh, lo hacen primero, desconociendo el grave problema, por el cual nosotros hemos, o la ruta, que hemos transitado, un camino empedrado, con muchas espinas, vidrios, quebrados, sanciones, persecuciones, bloqueos, amenazas, todos los días, no sólo a nosotros, sino a cualquiera, que decidiera trabajar, con nosotros, todavía, en este momento, lo hacen, todavía, en este momento, lo hacen, no permiten, pues, ni a sus propias empresas, a veces, a pesar que es para ellos, y, eso ha generado, este, renacimiento, de nuestro pueblo, y de nuestro país, ha generado, en estos sectores, bueno, el paquetazo, que no hubo aumento, como que no hubo aumento, hace cuánto, el presidente aumentó, a medio petróleo, hace un mes, y al presidente Nicolás Maduro, mire, mil setecientos por ciento, fue el aumento, van a seguir atacándolo, afortunadamente, nuestros trabajadores, y trabajadoras, saben que tienen, en el presidente Nicolás Maduro, el mejor aliado, que puedan tener, porque viene de ahí, del trabajo, en las bases, no le van a caer a mentiras, y yo soy testigo, puedo decirlo, hay una coherencia, política, económica, todo lo dirige, el presidente, como el presidente, exige, los recursos, para cumplirle, a los trabajadores, y cuando le dicen, hay tanto, no busquen más, busquen más, somos testigos, de eso, algunos de los que estamos, acá, en esa reunión, ojalá, pudiéramos cubrir, todo lo que, anhelan, todos los trabajadores, de Venezuela, pero estamos seguros, que más temprano, y temprano pronto, nuestro pueblo, trabajador, tendrá, el nivel adquisitivo, que ha tenido, en los mejores tiempos, de nuestro país, no tengo ninguna duda, porque hay disposición, del presidente, y todo, indica, que este renacimiento, de Venezuela, no se va a detener, al contrario, como un árbol, pues, van naciendo, y van a venir, en el llano venezolano, y en muchos sectores, de Venezuela, ocurre que, que hay, incendios, y los árboles, se, pareciera que se secan, y vienen las lluvias, el milagro de las lluvias, y dos o tres lluvias, y comienzan a renacer, y con el renacer, entonces, tú ves en la sabana, en el medio de la sabana, un árbol, que fue quemado, que le pasaron, que le pasaron, las llamas, y lo ven, pocos días antes, como hace un mes, iluminando la sabana, un aragüaneí, lleno de flores, que es el árbol nuestro, pues, el árbol nacional, y yo creo que nosotros, somos como el aragüaneí, no nos detenemos en nada, renacemos, y renacemos con, hermosura, de manera que se queden, con sus ganas, y con la tercera guerra, bueno, pedimos a, al mundo entero, y los que, crean en algo, que nos unamos, en oración, y en petición, para que no haya, ninguna tercera guerra, las guerras, no las gana nadie, lo que si es cierto, y eso lo decimos nosotros, con plena responsabilidad, hoy Rusia, está dando, una batalla, que debería dar, al mundo entero, contra el fascismo, y la está dando, sola, y todo apunta, que Rusia, volverá, a, a, derrotar, al fascismo, y a los nazis, ¿sí? Los volverá a derrotar, esa batalla, debería estar dándola, a todo el mundo, ellos saben, lo que son capaces de hacer, no, los promueven, no es ayer, yo les decía, a los compañeros aquí, que esa película, la vimos en Venezuela, una señora actriz, que se llama, Angelina Jolie, creo que se pronuncia así, Jolie, me dice aquí, este señor francés, se fue para Ucrania, no le bastó con eso, fue evacuada, por un ataque aéreo, todo un montaje, aquí vino Venezuela, aquí vino Venezuela, y se tomó foto, con niños pobres, muertos de hambre, no eran venezolanos, estaba del lado colombiano, tomándose fotos, y el mundo salió, que eran niños venezolanos, es el show de Hollywood, todavía, lo triste de este caso, es que todavía haya personas, en este mundo, que sea capaz de creerles algo, que sea, yo recuerdo, que en el Oscar, un tipo se llamaba, Yarek, Yarek Leto, un actor, hasta lágrimas, votó, en pleno escenario, Venezuela, casualmente, Venezuela y Ucrania, cuando dieron el golpe de Estado, en Ucrania, en 2014 fue eso, y aquí estamos, contigo Venezuela y Ucrania, en Ucrania pudieron, aquí no, ni podrán, ni podrán, y los Yarek Leto, y Angelina Yolia, que se vayan a echar su cuenta, en otro lado, aquí no, aquí no, nada que, que pedimos que no haya guerra, que pedimos que no haya guerra, y lo que sí es cierto, es que de todo esto, surge un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial, que por los vientos que soplan, no será ni parecido, al viejo orden mundial, nuevos países emergentes, en el mundo, que no quieren, unos que no quieren meterse, y otros que dicen, conmigo no te metas, conmigo no te metas, ojalá haya paz, en el mundo, bueno, muchísimas gracias, a todas y a todos, nuestra dirección nacional, desplegada, me informan aquí, última hora, acá vamos a ganar, la primera medalla, en los sordolímpicos, en Brasil, bronce, en ciclismo, mil metros, sprint, Ludicorrea, Ludicorrea, esa es la Venezuela, de la alegría, esa es la Venezuela, que no se rinde, la Venezuela, que nos alegramos, con los triunfos, los venezolanos, con lo que hacen, los venezolanos, en el mundo, la Venezuela, que es capaz, de salir adelante, en perfecta unidad, por eso, esta reunión, después de un mes, de abril, de la historia, muchísimas gracias, saludos a todos, y a todos, nosotros, venceremos, buenas tardes, bien, escuchando, declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Arronó, a propósito, de la reunión semanal, de esta organización política, quien destacaba, dando un balance, acerca de las actividades, que se han desarrollado, tal como el 30 de abril, también el primero de mayo, el día de los trabajadores, también, decía, que se va a conmemorar, este 3 de mayo, lo que ha sido, la celebración, de esa derrota, de la operación Gedeon, además, desestimó, la denuncia, de una supuesta violación, al territorio colombiano, y afirmó, que Venezuela continuará, esa lucha, antidrogas, además, en otro contexto, afirmó, que mientras hayan relaciones de respeto, podrá Venezuela, hacer negocios, con otros países del mundo, para ofrecer, nuestro petróleo, y además, también respaldó, los anuncios, que hacía el presidente, Nicolás Maduro, en materia laboral, y exhortó, a los consejos productivos, de trabajadores, a continuar, esa tarea, de esta manera, nosotros despedimos, esta transmisión, desde el parque, a la primera, adelante.